el segundo nivel el curso de teclados que va a contener ustedes en el primer nivel han aprendido ya pues los acordes los acordes mayores menores sostenidas que son los más importantes han aprendido a acompañar un por una alabanza de una alabanza y una adoración han aprendido en la combinación la armonía de los acordes las posiciones de los acordes uno que otro de repente no ha podido entenderlo y como les dije no era indispensable pero si era necesario entonces ahora en este segundo nivel vamos a tocar las los acordes séptimas he visto que es muy importante ver este tema este tema de los acordes séptimas porque porque hay temas de adoración y algunos de alabanza que muchas veces van a pedir estos acordes para poder entonar mejor la música y acompañar mejor entonces de lleno iniciando nomás el curso vamos a aprender los acordes séptimas que es también muy importante como ustedes saben todo esto es todo este material se les va a entregar para que tengan también en sus archivos impresos con cada uno de ustedes ahora también vamos a tocar lo que es armonía de acordes más usados dos mayores y dos de menores que quiere decir por supuesto que yo sé que muchos de ustedes son muy hábiles muy talentosos se lo van a aprender toda la armonía o la combinación de acordes de cada nota no del 2 muy bien estaba en en la segunda parte donde dice armonía de acordes más usados dos mayores y dos menores les decía que algunos de ustedes son muy talentosos y seguramente que se van a aprender toda la combinación de armonías de los acordes mayores y menores pero no todos no nos vamos a recuerdo me incluyo no me incluyo porque yo también no sé todos los acordes no de memoria claro que tengo ahí el material que les he compartido y con eso trabajamos pero no no lo tengo todo no al 100% vamos a decirlo así pero hay una forma de que nosotros vamos a poder acompañar cualquier alabanza en cualquier tipo de acorde no y para eso vamos a practicar con todos ustedes dos mayores 22 armonías o combinaciones de acordes de mayores y dos de menores que son más usados va a ser suficiente con que eso te aprendas de memoria entonces yo les voy a decir cuál es y lo vamos a aprender totalmente memoria para que para para pasar al segundo paso que es el transpose con algunos de ustedes hemos tocado un poquito del transpose no no sé si ha sido con grupo 2 o grupo 1 inclusive practicamos un poco con el transpose y la mayoría bueno no no sabe muy bien todavía que es el transpose y los que saben bueno ya seguramente que van a mejorar la técnica entonces vamos a usar el transpose con estos dos combinaciones de mayores y menores que vamos a aprender y con la ayuda del transpose vamos a poder nosotros acompañar cualquier tema de alabanza de cualquier acorde musical entonces eso vamos a tocar y vamos a practicar mucho con otras esposa luego también vamos a hablar de la entonación vocal con algunos de ustedes también no en caso de wilmer por ejemplo es el más el ejemplo más claro con el cual he estado practicando la entonación vocal un poco ya dándole como se dice la introducción al segundo nivel la entonación vocal es muy importante como ustedes saben muchos de ustedes al momento de acompañar la alabanza no ustedes acompañan en el acorde que tiene la alabanza pero la voz no les acompaña no la voz está en otra nota de la entonación vocal es muy importante le decía porque porque muchas veces usted está a quiere cantar no con el acompañamiento que usted está llevando en la alabanza pero la voz se está yendo en otro tono en otra nota musical porque sucede eso porque nuestro cerebro y nuestro oído no está educado todavía no capta las notas no entonces es necesario hacer la entonación vocal con las notas musicales y eso les voy a enseñar cómo lo van a hacer vamos a practicarlo con aquellos que les falta esta parte porque no es a todos claro que no todos tampoco están al 100% pero va a ser muy importante algunos están en un grado de repente mayor de falta de entonación y algunos están en un grado menor no de falta de entonación algunos ya cantan bien no en caso de mi hermana maría no buena vocalista no y ahora aprendió a tocar teclado y yo creo que ya ella va a ser una solista para la gloria de dios así que eso es lo que el deseo no de de mi persona que todos puedan desarrollar el talento que que dios los ha dado que ustedes desean pues hacer crecer entonces la entonación vocal va a ser muy necesario para eso para que puedan mejorar el canto después vamos a también practicar con la captación de nota que es casi similar pero la captación de nota va relacionado a las alabanzas al sonido de la alabanza al acorde de la alabanza y la captación de nota nos sirve para saber en qué acorde se está tocando una determinada vamos a decir que tú estás escuchando o alguien está cantando en la iglesia una alabanza y el que cantan pues no sabe en qué nota en qué acorde está tocando o está cantando perdón entonces el músico debe estar preparado para captar la nota en el cual está cantando entonces a través de un ejercicio que vamos a hacer en el teclado usted va a poder identificar en qué nota en qué acorde está cantando el hermano o la hermana y una vez que tú ubicas esa nota vas a poder ya desarrollar, acompañarle con toda la combinación de acordes entonces es muy importante la captación de nota vamos a hablar de ese tema luego vamos a hablar también a ver, dice colocando los acordes a una alabanza ahí, ¿no? esto va relacionado a lo que hemos hablado hace un momento de la captación una vez que tú captas en qué nota en qué acorde está cantando una alabanza una hermana o de la música que tú puedes escuchar en el celular o no sé tú puedas captar en qué nota y luego colocarás los acordes a esa alabanza esa práctica vamos a hacer cómo vamos a colocar los acordes a una alabanza que nosotros hemos escuchado vamos a captar su nota y vamos a colocar sus acordes para que tú puedas acompañarlo y cantarlo de repente en tu especial o de repente cuando ya estés preparado como para poder dirigirla muy bien el siguiente tema que vamos a tocar es el acompañamiento con piano ¿no? ustedes han aprendido ya los acordes ¿no? y vamos a añadir a eso la mano derecha para poder acompañar solamente con piano una alabanza solamente les voy a enseñar una técnica para no confundirlos demasiado pero esa técnica les va a servir mucho para acompañar coros para acompañar adoraciones cualquier alabanza puedan acompañarlo sin ritmo solamente con piano vamos a hablar de eso también luego vamos a hablar sobre la configuración de los teclados en este caso vamos a configurar su teclado de cada uno de ustedes ¿no? como ya hemos hecho con algunos pero vamos a reforzar eso vamos a ampliar más por eso dice configuración teclado 2 vamos a escoger el ritmo vamos a escoger el tiempo y no solamente eso vamos a también mezclar los sonidos ¿no? en algunos teclados ya viene configurado los sonidos pero en los que no vamos a mezclar sonidos vamos a activar el dual el harmon para que sirve el touch para que sirve los efectos e inclusive vamos a memorizar ¿no? esos sonidos en nuestro teclado ok entonces vamos a configuración de teclado 2 vamos también a hablar sobre las picadas ¿cómo vamos a realizar las picadas de una alabanza? ¿no? vamos a ver algunas técnicas algunos ejemplos algunos consejos para que tú puedas sacar las picadas de un tema musical y como último tema vamos a tocar vamos a aprender a tocar tres temas musicales espero que nos alcance los días espero que sea así pero la noticia la buena noticia que les puedo dar de esto es que no va a ser una hora y media como estábamos llevando en el curso 1 sino vamos a hacer el esfuerzo de que sean dos horas completas para que podamos dar todo este detalle y podamos practicar junto con ustedes de esa manera que puedan aprender todo lo que se va a impartir todos los temas iniciales vamos a tener que aprender lo más rápido posible sin descuidar a ninguno como siempre pero y al final vamos a aprender tres temas musicales vamos a aprender el tema no me rendiré de hermano John un tema de oración muy hermoso vamos a aprender a acompañar ese tema y si es posible también vamos a aprender su picada vamos a aprender también el tema juntos en armonía que ustedes me han estado pidiendo algunos hermano queremos los acordes del tema juntos en armonía también vamos a poner los acordes y vamos a tocar esa alabanza y como último tema vamos a tocar un ritmo de júbilo mi bendito Dios del ministerio o del grupo o claro del ministerio de alabanza de Bolivia de comunidad cristiana de fe un tema muy bonito esos tres vamos a tratar de aprender dentro del curso y al final vamos a tocar un tema bíblico para cada uno de ustedes vamos a aprender qué es el adorador yo creo que eso va a ser muy importante que ustedes lo sepen porque se están formando en la alabanza en la música y es necesario que ustedes sepen qué es un adorador ¿no? eso vamos a compartir con todos ustedes a manera de enseñanza y yo creo que eso va a ayudarles mucho también a cada uno de ustedes muy bien hasta ahí tienen alguna pregunta alguna consulta quisiera la participación de ustedes a ver si alguien tiene alguna consulta puede levantar la mano muy bien no habiendo consultas repito aquí un hermano que nos está preguntando vamos a compartirle el link ok oh aquí es ya está ahora sí sigamos entonces hermanos yo creo que hasta ahí va quedando claro sobre el contenido del segundo nivel yo creo que o de repente alguno de ustedes quisiera acotar algo o quiere aprender algo más o piensa que algo está quedando vacío quisiera escucharles ¿no? de repente usted dice hermano yo quisiera aprender esto más o qué es esto o cómo se hace esto me han dicho cosa que podemos tocar de repente ese tema hermanito hermanito mi hermano una consulta quería saber cómo cómo es que se toca con las dos manos porque la vez anterior aprendimos con una sola mano la mano izquierda hermano Rubén ¿verdad? muy bien entonces gracias por la pregunta hermano Rubén vamos a volver al aquí muy bien hermano Rubén me dice cómo se toca con las dos manos ok justamente para eso vamos a aprender lo que es la captación de nota y las picadas la captación de nota para poder nosotros saber en qué nota está tocándose la alabanza vamos a hacer con la mano derecha y las picadas son las que vamos a llevar con la mano derecha ¿no? entonces en este caso los temas de alabanza que vamos a aprender ya van a ser con las dos manos ¿no? la mano izquierda es para acompañar para llevar el acompañamiento y la mano derecha es para hacer las melodías ¿no? las melodías o las picadas como decimos y cuando se canta muchos llevamos la melodía del canto a la vez o algunos llevan solamente una especie de relleno cuando se está ejecutando el canto entonces esos dos temas vamos a tocar y el otro tema es que también cuando dice acompañamiento con piano ese tema ahí vamos a aprender a tocar piano con las dos manos ¿no? la mano izquierda va a llevar como el bajo y la mano derecha va a llevar los acordes vamos a aprender esa técnica para poder acompañar cualquier alabanza sin ritmo entonces ahí vamos a aprender a tocar con las dos bienvenidos bienvenidos bueno vamos a seguir ahora con una noticia muy importante algo muy importante un adicional que va a venir en este segundo nivel es que vamos a tener la participación especial con consejos y experiencias por parte del ministerio Baruj Adonai ¿no? muchos de ustedes de repente los conozcan y los que no lo conozcan lo van a conocer un ministerio también por la gracia del señor bendecido temas muy bonitos que Dios los ha bendecido Baruj Adonai nuestro hermano Cirilo Rojas y su amada esposa María Vilches van a estar con nosotros en un día con 20 a 30 minutos donde ellos van a ellos van a estar compartiendo con nosotros sus experiencias consejos para que ustedes puedan tener en cuenta sobre todo en el ámbito ministerial ¿ok? vamos a tener la participación de ellos también vamos a tener la participación del ministerio Jire nuestro hermano William López también un ministerio bastante reconocido un ministerio bastante espiritual que ha estado también muchos años sirviendo al señor y él también va a estar con nosotros de 20 a 30 minutos compartiendo ¿no? consejos experiencias y algunas preguntas que ustedes le van a hacer también y van a poder responder ¿no? esa es la novedad para este segundo nivel ¿no? para que ustedes puedan conocerlos y puedan también de repente escuchar sus experiencias ¿ok? muy bien luego hay un bono para todos los que van a participar de segundo nivel es que vamos a dar el horario completo del sexto volumen de Adonai el tema en las manos de Jesús como Cordero Salcaré con todas las fuerzas de mi corazón quédate aquí en mi vida señor de todos los temas vamos a hacer un horario especial y específico donde van a estar cada uno con sus acordes musicales para que usted lo pueda ejecutar como ya aprendiste escuchar acordes ya aprendiste sacar picadas entonces con este horario vas a poder ejecutar ya todos los temas ¿no? ya no solamente vas a escucharlos sino vas a poder ejecutar muy bien ese es el el adicional que estamos dando para este segundo nivel de este contenido y bueno vamos a la última información que tengo para ustedes es lo siguiente ¿no? entonces dirán hermano ya ¿cuándo empieza el curso? ¿cuándo empieza el curso? ¿cómo se va a desarrollar el curso? ¿a qué horas? entonces aquí está la información el curso del segundo nivel va a empezar este 8 este lunes 8 ya va a ser el 8 el 9 y el 10 tres días de la semana que viene y de la próxima semana el día 16 y 17 5 días va a durar el curso los horarios son a las 5 y 15 y en la noche a las 9 y 15 bueno acá disculpen que se ha copiado mal el texto pero aquí hay un detalle ¿no? la mayoría va seguramente escoger en la noche 9 y 15 para los que desean 5 y 15 se va a aperturar con mínimo de 10 personas si es que no entran 10 personas como mínimo no se va a aperturar el de las 5 de la tarde vamos a hacerlo en la noche ¿ok? ahora la clausura general la clausura general va a ser y entrega de certificados va a ser el 18 de noviembre el 18 de noviembre prácticamente ya vamos a dar una clausura ya general de estos dos cursos que se ha llevado a cabo con estos dos cursos creo yo que ya están equipados para poder desarrollar el talento del teclado en las alabanzas no recuerden que también todos los videos van a ser grabados usted va a poder revisar en cualquier momento los videos y pueda recordar si pueda seguir practicando desarrollando los certificados si bien es cierto al primer nivel todavía no se ha entregado hemos estado con un tiempo un poco ocupados también con el ministerio hemos estado viajando muchísimo estos días y este el certificado se va a entregar ese mismo día ahora estamos viendo la posibilidad la posibilidad de que este certificado sea este físico para ello no este por supuesto que va a ser un costo adicional para nosotros que posiblemente lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque a veces un certificado digital como que bueno lo tienes allí algunos lo van a imprimir va a ser en una hoja de repente pero que mejor que es un certificado que es impreso a imprenta de buena calidad que buena presentación puedan tenerlo ustedes en su casa no en cuadrito que por supuesto es un bonito recuerdo y sobre todo el esfuerzo el sacrificio que usted está haciendo para poder aprender entonces no les confirmo todavía pero si es yo estoy pensando que va a ser mejor físico para que les pueda llegar a cada uno de ustedes pero si de repente vamos a coordinar con ustedes si es que fuere físico si es que fuere físico pues para poder entregarles va a ser el problema enviarles un sobre va a ser un problema porque se va a tener que llevar a las agencias y mandar entonces como que va a complicarse un poquito pero no es difícil pero si va a tener otro costo adicional el envío más que nada eso estaremos coordinando con ustedes pero si me gustaría por parte de nosotros hacer un certificado físico muy bien recuerden hermanos que este lunes empezamos y vamos a tener muchas sorpresas dentro del curso muy bien ahora si vamos a tomarnos una foto ok vamos a levantarnos con una manito ahí saludando a la cuenta de tres usted va a dar la mejor sonrisa que tiene muéstrenos los dientes ok a la cuenta de tres una dos tres una sonrisa un poder arrebato venciendo para siempre a nuestros enemigos celebraré celebraré la victoria de Jesús me gozaré me gozaré con mi amado salvador me gozaré me gozaré